Haku, uno de los mejores personajes del universo Ghibli, tiene entre sus muchas características la capacidad de convertirse en un dragón. Un ser diseñado y dibujado con una elegancia sublime para la cual los genios del estudio decidieron inspirarse en una serpiente. Eso sí, en el momento en el que es herido la influencia pasa a ser la de una anguila. Por su parte, y yendo más lejos en la búsqueda del detalle perfecto, varios animadores estuvieron visitando una clínica veterinaria que se encontraba cerca del estudio durante el proceso de creación para que los dientes del dragón fueran más similares a los de un perro. Al final, la suma de todos estos animales terminaron dando como resultado el personaje clave para la trama. Miyazaki creó la película en su totalidad. Él la dirigió, escribió y creó el storyboard sin colaboración alguna. El viaje de Chihiro cuenta únicamente con la visión artística de Miyazaki y, por si fuera poco, se involucró profundamente en la producción del filme. Además de eso, a pesar de que en 2002 el viaje de Chihiro competía en la categoría de mejor película de animación que ganó, el director Miyazaki no quiso presentarse en la gala de los Oscars. Lo hizo en forma de protesta por la invasión de Estados Unidos a Irak. El tema musical principal iba a ser para otra película. La canción final de la cinta, Itsumo Nando Demo, Siempre Contigo, que fue escrita e interpretada por Yumi Kimura, recibió muchos elogios alrededor del mundo. Pero originalmente la canción iba a ser parte de Entotsukani no Rin, uno de los proyectos de Miyazaki que fue rechazado. Finalmente, el director optó por utilizar la canción porque iba a ser sobre el mismo tema. La tarjeta de despedida de Chihiro, al principio de la película, va de parte de su mejor amiga, Rumi. Rumi es el nombre de la actriz que le pone la voz a Chihiro. Cuando Ayau Miyazaki escuchó su voz por primera vez, supo que era perfecta y sintió una gran conexión con ella. Además de que Rumi es el nombre de un gran poeta persa, quien es uno de los favoritos de Ayau. Una de las principales incógnitas que asola la película es a los padres de Chihiro. En el comienzo de la misma, Chihiro y sus progenitores llegan a un parque de atracciones abandonado. La familia entra en el enigmático recinto pese a las reticencias de la niña. Paseando entre los edificios aparentemente vacíos, encuentran un puesto repleto de comida, en donde los padres empiezan a devorar sin contemplaciones. Chihiro, que se va por un momento, vuelve encontrando a dos cerdos ataviados como sus padres. Una espectadora de la película le realizó al estudio Ghibli una serie de preguntas mediante una carta, en donde se le saltó la pregunta ¿Por qué se convierten en cerdos los padres de Chihiro? Y esta fue contestada muchos años después de ver la luz, mediante el mismo método. A lo largo de dos páginas, un empleado de los estudios explica cómo la transformación de los padres en cerdos simboliza la avaricia que asoló a Japón durante la recesión de los años 80. Al entrar en el parque de atracciones, el propio padre Chihiro hace una referencia a esa crisis económica para explicar por qué el parque de atracciones había quebrado. La carta también detalla que la transformación era inicialmente irreversible, para demostrar el efecto negativo de la codicia en el mundo real. Sin embargo, Chihiro al final de la historia sabe que ninguno de los cerdos seleccionados son sus padres, por la evolución que sufre ésta durante el transcurso de la aventura. ¡Suscríbete al canal!